¿Qué es el hombre lobo? Se volvió uno de los mitos más populares, e introdujo al hombre lobo a las audiencias del mundo, ya que fue uno de los éxitos más grandes de Universal Pictures en su tiempo. Justo como el género del terror, el cine de hombres lobo perdió cierta relevancia con el tiempo, y para los años 50, eran escasos los filmes sobre alicántropos. De hecho, se podría decir que el terror puro pasó a segundo plano durante esta década, obviamente lo popular era la ciencia ficción, ahora los monstruos eran extraterrestres, animales o criaturas aumentadas de tamaño por experimentos o radiación, simplemente era la época de la ciencia, todo debía de tener alguna clase de explicación científica, incluso si no fuese realista, de cualquier modo era común que se les diera un fundamento científico, o al menos que sonara como uno. Una de las primeras películas en mezclar el terror clásico con la ciencia ficción popular de su tiempo fue el hombre lobo, de 1956, conocida en países hispanos como los colmillos del lobo. En esta película, se dejan atrás las maldiciones, las mordidas de hombres lobo, y la típica mitología asociada con hombres lobo, a favor de un giro refrescante para las audiencias de su tiempo, quienes no temían a eventos sobrenaturales, sino al mal uso de la ciencia para crear aberraciones o destruir vida, particularmente al enterarse sobre la creación de la bomba atómica y la amenaza de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, el filme comienza introduciendo a la audiencia la mítica leyenda del hombre lobo, estableciendo las bases para la pseudociencia sobre la cual recae la película, recordándote a la clásica leyenda del hombre lobo, para luego revelar el nuevo giro de ciencia ficción que planean darle. El filme comienza con un hombre despistado llegando al bar de un pueblo, el sujeto no parece tener recuerdos, no recuerda ni su identidad ni su lugar de procedencia, pronto es atacado por un hombre en un callejón, lo que despierta a la bestia interior del hombre perdido, quien era anteriormente pacífico, convirtiéndolo en el hombre lobo del título, después, varios hombres locales siguen los pasos de la bestia, solo para ser atacados ellos mismos. El comisario del pueblo entonces comenzará una búsqueda que tiene como fin encontrar al monstruo, lo que lo llevará a una investigación que involucra a dos doctores sospechosos, quienes han estado realizando experimentos extraños en secreto, pues quieren crear una raza de humanos que puedan sobrevivir a un holocausto nuclear, estas personas serán seleccionadas por ellos, y se les inyectará un suero con ADN del lobo, el cual desafortunadamente, tiene a la licantropía como efecto secundario. La película fue una de las producciones de Sam Katzman, un productor de cine conocido por sus decenas de películas de segunda categoría, a veces escoronado como el rey de la serie B, junto a Corman, la diferencia radica en que Katzman hacía serie B de verdad, es decir, se encargaba de producir productos baratos para grandes compañías, más famosamente para Columbia Pictures, siendo los colmillos del lobo una de ellas. El filme estuvo a cargo de Fred F. Sears, un instructor dramático de Boston que eventualmente subió los peldaños de la industria del cine americano, llegando a ser un director prolífico, realizando una gran cantidad de largometrajes durante su relativamente corta carrera de nueve años como director. El guión del filme fue escrito por Robert Kent, quien tuvo una larga carrera como escritor y productor, y por James Gordon, quien solo tuvo algunos cuantos créditos a su nombre. El director de fotografía fue Edward Linden, quien como muchos de los cinefotógrafos de la serie B, ha trabajado desde la época del cine silente, incluso llegando a participar en clásicos como King Kong y su secuela, siendo los colmillos del lobo su último crédito en el cine. La película tuvo críticas mixtas, y con el tiempo ha resultado algo olvidada por el público general, careciendo de la popularidad que han tenido otros éxitos como El hombre lobo, pero al tener varias transmisiones en televisión, y por sus elementos peculiares, se ganó de un seguimiento de culto. A pesar de que al principio no puede parecer la gran cosa, considero que es un filme bastante bueno, que utiliza sus bajos recursos para bien, los cineascas hicieron mucho dentro de sus limitaciones, y entregaron un largometraje sólido. Sus escenas de terror son sugestivas pero poco gráficas, sabe cómo crear secuencias intensas con muy poco y de manera simple pero efectiva. Como era de esperarse de un veterano prolífico, la dirección es acertada y satisfactoria, a pesar de que se haya tenido que recurrir a planos estáticos o tomas muy largas en algunos momentos para ahorrar tiempo y dinero, pero esto no lastima a la cinta. Si bien es una película muy corta, su ritmo no es particularmente rápido, inicia rápidamente con su historia y la detona de una manera eficaz, pero bien pudo haberse recortado, pues a pesar de que el guión está bien desarrollado, ciertamente es notable la necesidad de alargar a la película un poco más de lo necesario, aunque no se siente especialmente lenta ni tediosa. Posiblemente funcionaría mejor como un episodio de una serie de televisión, debido a sus pocos personajes y locaciones, además de que se beneficiaría de una duración menor, pero como cinta corta de serie B no está nada mal, se deja ver bastante bien. Como era de esperarse, el plan de los científicos villanos es interesante, y hasta cierto punto entendible, pero su ambición y acciones erróneas corrompen la integridad de su discurso, creando antagonistas bien trabajados, incluso si no son extensamente desarrollados. La fotografía de Linden es bastante efectiva, especialmente durante las escenas nocturnas o en lugares oscuros, donde se utilizan muy bien las sombras y la luz, no sólo para dar volumen, sino también para ocultar los elementos más fuertes de la imagen que son relevantes para crear tensión, dándonos la información necesaria pero sin mostrar demasiado, como el aspecto del monstruo, el cual será revelado en una escena posterior, o para ocultar el cadáver de una víctima, en general es un trabajo relativamente simple y de bajo presupuesto pero bien logrado. El maquillaje del hombre lobo es realmente bueno, su aspecto es algo derivado de ejemplos anteriores, pero no se ve como una copia, sin mencionar que es memorable, y su secuencia de transformación utiliza los disolventes esperados, demostrando que a pesar de actualizar la historia del hombre lobo, se seguían utilizando las técnicas y elementos clásicos, de hecho, el artista responsable fue Clay Campbell, quien usó las mismas técnicas en el retorno del vampiro, de 1943, pues también trabajó como artista de maquillaje en esa película, entre varias más. Un aspecto que la hace diferente al filme de hombres lobo normal, es el hecho de que su clímax se extienda hasta tomar lugar en plena luz del día, dejando atrás la luna llena, así como la escenografía estilizada del clásico de Universal, ahora la acción ocurre en locaciones identificables y corrientes para las audiencias de su tiempo, aterrizando el ángulo creíble o semirrealista que intenta tomar la cinta, ahora el terror está en cualquier pueblo y a cualquier hora del día. Se podría considerar a la cinta como una analogía sobre el estado de América después de la segunda guerra, donde muchos hombres regresaban perdidos, sin objetivo o con consecuencias irreparables en su salud mental y física, incapaces de volver a integrarse con su familia o a la sociedad, pues habían sido utilizados por otros como objetos para sus fines perversos, sin mencionar el incesante miedo al gran avance de la ciencia, y los posibles males que puedan provenir de ella. Cabe mencionar, que el malvado villano no es el hombre que se transforma en lobo, ya que lo hace involuntariamente y lamentándose sus acciones, sino que son los científicos quienes realizan las acciones más inmorales de manera intencional, intencional, al fin y al cabo, son ellos quienes han creado al monstruo. Se le puede catalogar como un filme de culto poco popular o simple, pero creo que se mantiene como una de las obras más interesantes y peculiares de la época, ofreciendo un punto de vista refrescante al subgénero y encapsulando de manera orgánica y clara los miedos y pensamientos de la época en cuanto al terror. Un filme aprovechable que puedo recomendar para fanáticos del terror sin cuentero, sin dudas una producción curiosa y disfrutable de su tiempo. La película se estrenó en Estados Unidos en una función doble junto a la Tierra contra los platillos voladores, del mismo director y producida por Katzman igualmente. Actualmente se le considera como una entrada peculiar en el terror de la era atómica, y una de las cintas más famosas de sus realizadores. Espero que les haya gustado el vídeo, me despido, no sin antes recordarles que el cine de serie B nunca morirá. Ya regresamos con más de Martian Suceso Hernándezco. A partir del 1 de octubre inicia Controlar